Cumpliendo con parte de sus compromisos, el presidente municipal de San José Chiltepec viajó hasta la comunidad de San Isidro Naranjal para hacer entrega de una obra de electrificación, proyecto que había sido tan esperado para la población que tiene como actividad principal económica el turismo. Son aproximadamente 13 millones de pesos que se van a invertir, eso es directamente con coplado, recursos estatales, están muy contentos por el recibimiento que les dimos ayer, que a pesar de que no es recurso estatal lo que nosotros hicimos con el drenaje y la electrificación, nosotros lo tomamos en cuenta, entonces ahorita ellos ya, bueno, él ya anunció esta parte porque aparece ahí en el catálogo del gobernador como un compromiso, solo hay que esperar, me dice, ahora sí los protocolos que siguen. En sí, el proyecto que, pues también reitero, es un proyecto que comenzaron a caminar desde el 2017, 2018, estaba parado cuando nosotros entramos. Más tarde se dirigió a la comunidad de Fortino B. Pinacho, donde arrancó la obra de un baño para la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y una plaza cívica para la telesecundaria. Le hacen más caso a las organizaciones que a los ayuntamientos, en el caso de las instituciones gubernamentales, y pues para el caso del ayuntamiento, pues aquí el ingeniero Soferino, bueno, hoy no vino, pero él está atento de la gestión que hay para esta escuela, con relación a un techado y una cancha deportiva, para las actividades físicas de los niños. Eso, pues ha llegado hasta CINFRA, y en CINFRA ya lo validó. Viene otro proceso de lo que es, de lo que es la Secretaría de Finanzas. Yo les decía ahorita a los de San Isidro de Naranjal, que en estos días vamos a entregar ya un convenio de colaboración entre la Presidencia Municipal de Chiltepec y la institución de Coplave. Señaló que además de la construcción de los baños, se edificará un pozo de absorción y una fosa séptica, proyecto que tendrá una inversión de alrededor de 650 mil pesos. Aproximadamente 650 mil pesos en estos baños, porque incluye también una poza de absorción, y también su, ¿cómo le llaman? Aparte del pozo de absorción está también la, ¿cómo le llaman? La fosa séptica. Ah, bueno, presidente. ¿Un mensaje para los alumnos para que aprovechen los que estudien? Sí, pues ahora sí que decirles que el gobierno federal para este año va a estar apuntalando más a las escuelas, el enfoque va a ser más educativo en este año que viene, y ojalá y la escuela que tenemos aquí en Pinacho sea beneficiada. Con información de Alejandro Morales, reportó Jorge Acevedo.